Sentí la historia que me contaste de tu pasado, tus ilusiones de rosas blancas se marchitaron, el río crecido de los instintos de aquel malvado, ahogo con besos a tus sollozos y tu dolor, las malas gentes por todo el pueblo te difamaron, tus rosas blancas volvieron negras por tu pecado, ya no maldigas cuando recuerdes aquel malvado, que un pobre diablo no puede darte lo que te doy las malas gentes por todo el pueblo te difamaron, tus rosas blancas volvieron negras por tu pecado, ya no maldigas cuando recuerdes aquel malvado, que un pobre diablo no puede darte lo que te doy